Siempre ahí en el más crudo invierno, siempre ahí si llueve sin cesar, Siempre ahí, corriendo a protegerte, sabes bien que tu familia está siempre ahí. A tu lado en cuanto se los pidas, con amor te vienen a abrazar, Guardarán secretos de tu alma, sabes bien que tu familia está siempre ahí. Para ti, siempre ahí. Familia es amor, a tu lado sin condición, su corazón te da, y va contigo por donde vas. Siempre ahí en el más crudo invierno, con amor te vienen a abrazar, Y al escuchar, guardar secretos de tu alma, sabes bien que tu familia está siempre ahí. Para ti, con su amor, para ti, siempre ahí.